Mi nombre es Ángela Letelier, tengo 19 años y estudio Obtetricia. Voy cursando a tercer año y la verdad sí, me siento súper orgullosa igual porque me esforcé mucho durante todo el año y que me llegara el correo así con la beca fue muy sorpresivo, me gustó mucho, me sentí muy bien. Lo primero que se me vino a la mente fue que así como que lo conseguí y respecto a mi familia lo primero que hice fue mandarle fotos y mostrarles de que me sentía como tan feliz y ellos igual me abrazaron y me felicitaron obviamente. Que lo más posible que lo hagan porque esto ayuda mucho a cumplir sueños de otro estudiante como a la vez aportar mucho económicamente a que la persona puede estudiar y bueno, es un incentivo igual entonces.